Mi nombre es Jorge Luis Espejer López, vengo de la Colonia Granjas de San Isidro. Es para el apoyo de una prótesis de mi perna izquierda y gracias a Dios me parece que me van a apoyar. El trato fue muy amable, muy directo y especialmente con una respuesta positiva y esperemos que en los próximos días tenga ya la respuesta favorable. Es por secuelas de la diabetes, perdí el miembro izquierdo y hoy estoy yendo también a terapias al CRE, que también es apoyo del gobierno. Igualmente hoy ya tengo la posibilidad de tener la prótesis y me la van a facilitar acá. Sí, el trato es directo, humano y sin tantas complicaciones. Entonces especialmente una felicitación al gobierno del estado por estar apoyando a las personas que tenemos la necesidad directa. Los invito a que vengan a visitar las instalaciones donde está nuestro gobernador y van a tener una respuesta positiva de alguna petición que tengan.